¿Qué es el Fondo de Renta Variable Internacional? Edmond de Rothschild Fund Big Data es un fondo de renta variable internacional que invierte en una cartera diversificada de compañías a nivel mundial que participan de la cadena de valor del Big Data. Con esto estamos ofreciendo una cartera diversificada tanto en términos geográficos sino también sectoriales. Nuestra manera de aproximarnos al Big Data es bastante diferenciadora puesto que hacemos una aproximación transversal al Big Data. Invertimos desde en compañías que generan datos, generan las infraestructuras, los sensores, los radares que hacen posible la generación de datos. Por otra parte invertimos en compañías que ponen en explotación estos datos y gracias a esto hacen eficientes las primeras. Y hasta aquí tenemos un fondo tecnológico. Sin embargo nosotros intentamos ir un poco más allá y damos cabida también a compañías no tecnológicas de cualquier sector de la economía real que invierte en gran parte de su IT CAPEX en Big Data y por eso creemos que van a liderar su segmento de negocio el día de mañana. ¿Qué nos hace diferentes de otros fondos con temáticas similares? Pues primero nuestra aproximación absolutamente transversal puesto que damos cabida a todos los sectores de la economía y sobre todo pues damos cabida a sectores que están invirtiendo ahora en Big Data que pensamos que ofrecen valoraciones más atractivas y con esto ponemos sobre la mesa pues un siguiente punto diferenciador. Nos intentamos desmarcar del mercado y identificar compañías con valoraciones atractivas y con esto te puedo decir que nuestro fondo tiene una valoración media en cartera de 17 frente a 22-23 del MSCI World que es su índice de referencia o 27 o más del resto de índices tecnológicos. Algunos ejemplos de compañías que tenemos en cartera pues te voy a poner si te parece un ejemplo de cada uno de los tres segmentos que incluimos en nuestra cartera en primer lugar te pondría como ejemplo Orange como compañía que genera las infraestructuras aunque también tiene proyectos de ciberseguridad que nos parece que son muy interesantes para considerar como compañía de software te puedo poner como ejemplo IBM que tiene una herramienta de inteligencia artificial que se llama Watson y que la está poniendo a disposición pues de empresas que quieran optimizar sus procesos o mejorar sus servicios. Y como ejemplo de compañía no tecnológica que invierte en datos y gracias a eso optimiza sus negocios te podría decir FedEx que es una compañía logística norteamericana que ha hecho una fuerte apuesta por Big Data y gracias a eso pues ha optimizado tanto las rutas de distribución los horarios de carga, descarga, el almacenamiento de estocaje y ha hecho que mejoren considerablemente los márgenes operativos de la compañía. También tenemos muchos ejemplos en compañías financieras que están haciendo una fuerte apuesta por digitalización en empresas industriales o de servicios. Pues porque os damos la posibilidad de acceder a una temática que os comentaba no es una temática de futuro sino que es de presente pero que está aquí para quedarse que está llena de oportunidades y porque con Edmond de Rothschild porque contamos con un equipo experimentado con más de cinco años llevando a cabo esta estrategia y con unos resultados que avalan esta gestión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!